mobile home en venta a 65 mil dólares hermoso mobile home en 543 cibre drive for myers florida tiene tres cuartos y dos baños cocina con electrodomésticos 1120 pies cuadrados de espacio en la unidad island vista states esta unidad cerrada cuenta con piscina juegos de niños salón comunitario gimnasio paga 600 dólares de administración donde se incluye el agua la recogida de la basura y el mantenimiento de jardines usted sólo tiene que pagar la luz y el internet no tiene restricciones de edad puede vivir cualquier persona esta casa está cerca de los centros comerciales a 15 minutos de las playas a dos horas de miami a dos horas de orlando llame a sergio jaramillo para comprar esta casa barata solo 65 mil dólares vamos a conocer esta casa tiene tres cuartos dos baños garaje para dos carros independientes cerrados la entrada de la casa tiene el piso de cerámica esta es la primera pieza con el primer baño tiene aquí el piso de cerámica este es el primer baño que sirve como baño social y también sirve para la pieza tiene piso de cerámica aquí está la sala comedor esta es la cocina sala comedor la cocina la cocina y aquí está la night la cocina con todos los electrodomésticos los electrodomésticos yo puedo colocar lavadoras y secadoras este es el primer baño la primera casa aquí tiene salida para una bodega y pues allí está una bodeguita aquí puede tener un comedor aquí está la segunda pieza con su closet con su ventilador con sus luces con todo ya digo la primera es la segunda pieza y esta es la pieza principal que tiene una un closet gigantesco del lado al lado es un closet grandísimo completamente cerrado es la pieza principal con sus ventiladores con su baño un baño privado este es el baño privado con todo este es el baño privado es la pieza principal con su baño privado gigantesca cualquier duda llamar a sergio jaramillo la podemos de pronto hasta financiar este es una night completamente cerrada con baldosas con todo esta unidad tiene piscina tiene juegos de niños es unidad cerrada tiene todo lo que necesita está cerca la 41 cerca los sitios comerciales a 15 minutos de las playas a dos horas de miami y a dos horas de orlando vivo aquí como un rey con todos sus hijos con todo lo que necesita la administración vale 600 dólares está incluido el agua de la ciudad está incluido el agua de la ciudad sólo tiene que pagar luz e internet no más está incluido el agua de la ciudad ya me ha servido jaramillo 2.39 6.45 60.17 su real de confianza pasan tres basuras criminalmente por aquí muchas gracias por ver este vídeo si te gustó suscríbete y dale like contáctese con nosotros para ayudarle a comprar la casa de sus sueños al mejor precio sergio jaramillo realtor al 2 3 9 6 4 5 60 17 o al 2 3 9 4 40 41 0 4 pero también ando ya o ó ó por o ó Gracias.